Una vieja aspiración puede convertirse ahora en realidad. Fernando Llorente, tal y como él mismo reconoció, estuvo a punto de fichar por el Real Madrid hasta en dos ocasiones. Nunca se pudo dar. Sin embargo, ahora, con la llegada de Benítez al banquillo blanco, podría acabar por concretarse. El técnico madrileño avala el fichaje del delantero riojano, un 9 de semblante antiguo, casi de otra época, distinto a la lógica que impera en el fútbol actual. Benítez le considera el punto adecuado para completar el dúo de referencias ofensivas, con las que cuenta ahora mismo, Cristiano y Benzema. ¿Qué puede aportar Llorente a este Real Madrid? Benítez lo tiene claro. El entrenador le cataloga como un recurso de altura en partidos que se le compliquen al conjunto blanco. Su poderío físico y su espléndido juego aéreo pueden resquebrajar los sistemas defensivos rivales. Llorente destaca por su fabuloso remate de cabeza, su conocimiento del área y su capacidad para proteger el balón y darle una salida adecuada. Ningún jugador actual de la plantilla blanca se distingue por estas características. Además, Llorente podría asumir un rol secundario, sin decir una palabra más alta que otra. La pasada temporada se vio relegado en la Juventus por la pareja Tevez Morata, pero él siempre cumplió, cuando Alegri resolvía contar con sus servicios. Su inteligencia y el vínculo especial que estrechó con la grada del Bernabéu, donde llegó a ser ovacionado, es otro de los motivos que valora Benítez para lanzarse por su fichaje. Llorente es desde ya un serio candidato para la delantera madridista. ¡Gracias por ver el video!